Aplausos Ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, jura usted cumplir las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y su ley en calidad de Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Si así lo hace, que el pueblo ecuatoriano lo reconozca, caso contrario, que el pueblo lo juzgue. Queda legalmente posesionado como Presidente de la República del Ecuador. Aplausos Rafael Correa jura como nuevo Presidente de la República del Ecuador ante la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva Dineira, tal cual como a ustedes lo aprecian a esta hora a través de sus pantallas. Un emotivo acto que ha despertado sentimientos en el propio Presidente Rafael Correa.